Bueno, la idea es, como ayer, tratar de hacer una conversación y tomar algunas de las ideas que han participado hoy día. Tenemos gente de distinto ámbito acá, tenemos también colegas de la Universidad de Chile, de Danza, que van a presentar mañana un taller, evidentemente creo realmente transdisciplinario, que fue uno de los temas que hablamos ayer. Entonces se las ponemos a partir un poquito, como todos hemos hablado hoy día, había presentaciones muy ligadas a herramientas tecnológicas, y tú también hablaste quizás que cada uno podríamos partir hablando un poquito de cómo ve esto de las herramientas de la tecnología y este mundo de la tecnología digital, en el fondo de cuál es el rol realmente que juega por ejemplo la tecnología en la creatividad. Y hablamos un poco, no sé si alguien quisiera tomar la palabra, profesoría acá, Javier, Rodrigo, quizás más reciente, la visión que tienen ustedes como educadores, como investigadores de cómo está funcionando, digamos, el mundo hoy en cuanto a las nuevas tecnologías. Y ustedes son de otra generación, quizás más digitales que en algo, lo ven también ustedes así, que hay como una vuelta a quizás cosas más tangibles, a utilizar más las manos, a tratar de conectarse quizás con cosas que no se se puede conectar más con el cuerpo. Esa es una respuesta conceptual. No, yo quería decir una pregunta. Me parece que, no sé muy bien cuándo, pero sospecho que entre los años 2000 y 2010, yo me imagino que llegar al computador generó toda una corriente o la plana de crear todo el computador para hacer todo tipo de cosas. Entonces, lo primero que se hizo fue emular todo lo nuevo con el computador. Y hoy día, en realidad, en cualquier cosa que se hacía en los años 70 o 60, se podía hacer el computador hoy. Incluso emulando sonidos de la época, que emulando los sonidos de los circuitos adultos, todas esas cosas. Entonces, hubo una curva como de saturación y yo creo que eso se saturó. De replicar todo lo que había en el protocolo. Yo creo que hoy día es muy difícil encontrar algo nuevo hecho en el computador. Algo no se ha hecho nunca. Es todo reciclado de cosas que ya se hicieron. Entonces, probablemente por esa cosa es que la gente busca volver, volver al origen o hacer algo distinto, pero no hay mucho que hacerlo. Es lo que me parece que hay una percepción y una certeza, ¿no? que me cuesta acabar encontrar cosas que son realmente algo nuevo, concretamente nuevo, que sea hecho mediante un computador en términos de procesamiento de sonido, o de síntesis, o de ese tipo de cosas. Estoy hablando de lo técnico, no de la música, obviamente, de la cosa técnica. Y quizás una vuelta a lo análogo, una búsqueda de chuta y yo no sé qué más hacer con esta máquina. Hagamos de nuevo cosas análogo que a ver si se nos ocurre un poco distinto. Pero es una percepción o cualquier otra cosa. ¿Colegas de la Chile? Sí, como un poco mientras hablaba Rodrigo, se ha hecho nada nuevo entre los computadores. Pero también hay una especie como de hacking de una nueva generación que viene con el computador, básicamente le dajo el pedazo, y que aprenden a programar en el colegio. Y Nick hablaba de lo interesante que es poner qué es lo que está pasando detrás de la obra, por ejemplo, al público. Y toda esta tendencia, ¿no es cierto?, de live coding, de hacer programación en tiempo real, en una composición. y de repente uno como espectador empieza a conectar con otras partes de cómo se está generando el sonido en la cabeza y en los computadores de los intereses del compositor. Eso también tiene toda una línea que tiene que ver con hacer distintas generaciones en red, pueden estar en la misma sala de conciertos, muy de moda desde hace años, hacer conciertos a distancia, cómo se está haciendo ese tipo de comunicaciones. Entonces, me parece que igual hay una línea dentro de este espíritu de hackear, que no es ocupar el computador como simplemente una herramienta que va a producir sonido, sino también como estas nuevas líneas de colaboración y también de acceso a este hacking que se llama más digital. Pero estoy completamente de acuerdo de que efectivamente esto de volver a lo más corporal, a hacer con las manos, a modificar, y toda la caña que se ha abierto obviamente con el diseño de interfaz, con Arduino, con otros microcontroladores. Es una beta potentísima que obviamente hay que seguir explorando y me parece excelente también como todas las iniciativas que hoy en día en Chile también han sido fruto de eso. Es que el hecho de usar el término hackear implica usar la palabra que usa, tratar de extenderlo, tratar de encontrar algo distinto en lo que ahí estaba. No sé, pero quería comentar sobre que este era el keynote de Miller Puckett, ¿cierto? Sí, en Estados Unidos. Sí, con Felipe coincidimos en la conferencia de música por computadora que fue en Estados Unidos. Y Miller Puckett, que era el personaje que creó Max y que creó PB, se dedicó a hablar de hackeo básicamente. Yo no entendí así, tú me puedes corregir sin entre otras cosas, pero básicamente de intentar emular cosas que no se pueden hacer en PD. Por la arquitectura, porque estáis ampliando algo, una tasa fija, y eso pone restricciones. Tratar de emular cosas que no se pueden hacer en PD y de ingeniárselas por método numérico, o sea, súper sofisticada para intentar hacer que PD haga cosas que en los mundos no lo van a hacer. Entonces, me llamó la atención porque en el fondo está yendo lo que está proponiendo un poco, es decir, aquí no es donde vamos, ¿cierto? Entonces, lo que está proponiendo es ahí que PD parece que ya hay cosas que no puede hacer y hay cosas que, decían antes, muy fáciles, pero no se pueden. Volvamos un poco al análogo, hacer las cosas más fáciles. Es curioso, porque es como... Reafirme un poco esta idea de que ya llegamos a donde saturamos y ya... ¿Qué más es con la máquina? Que exploramos todas sus posibilidades. Pero quizás es interesante el tema de la complejidad. Lo que me pasa a mí con la tecnología es que hay tantas herramientas, hay tantas posibilidades, que también si uno trabaja en un tema creativo, a mí me resulta difícil a veces poder balancear el elemento creativo y el elemento técnico. La música generada por computador, a veces me parece que es más computador que música. Ese equilibrio, porque ya hay un nivel tal de complejidad, yo creo que es difícil de tener. No sé qué opina el resto, ¿entiendes lo que digo? Sí, sí, sí. No sé qué opinas tú. No, es solamente que el computador es muy curioso porque es un herramienta, ¿sí? Pero también es diferente de lo más de otros herramientas, porque es un herramienta que pueden construir herramientas nuevos. Entonces, tenemos dos posiciones cuando sentamos antes de nuestro computador. Construyamos una obra, ¿ya? O un herramienta para ir construyendo de una obra. O un herramienta para la construcción de otra herramienta para construir. Es una línea muy indistinto y creo que de vez en cuando, o más, hay una confusión en la gente que trabaja con computadoras. Entonces, ¿qué hago ahora, a este momento? ¿Sí? Porque, como entiendes, como profesor, hay muchos estudiantes que construyen cositas que se piensan son composiciones que son obras, pero son solamente los herramientas para otra cosa en el futuro. O son mejor como herramientas que como composiciones. O sea, es curioso porque yo no conozco otra tecnología que tiene esas dos identidades y hace el proceso muy confundido. Pero antes también era difícil, antes las herramientas eran extremadamente grandes, complejas. Ahora, ¿tú eres optimista? ¿Crees que estamos en una situación donde es más fácil hacer buena música o quizás se hacen muchas cosas y la buena música o la buena calidad es casi otra? Pero más fácil no es siempre la mejor idea. Porque, como muchos de ellos probablemente entienden, hay situaciones cuando es mejor para tener una resistencia en la creación. Que sea un poco más difícil. Limitaciones y la dificultad son importantes. Y la facilidad de computadores, de vez en cuando, produce música, ¿cómo se dice? Muy normal. Así, un cansado. Mi hijo, cuando estaba un niño, ha hecho todos estos trailers para películas. La sinopsis. Sinopsis. Para películas que no existen. Es solamente los títulos, la música, todo es con GarageBand y todo eso. Claro. Se parecen películas, pero no son. Son solamente un... ¿ya? Como introducción, así como una... Sí. ¿Para ser una pieza igual? O sea, ¿para ser como una especie de obra ese trailer? Sí. Yo lo que quería comentar, con respecto a su trabajo, me pareció que igual la diferencia, para no tramparse entre lo que se está creando como herramienta, me parece que usted tiene como una claridad con respecto a la idea previa. En ese sentido, es lo que te permite poder ir entre esas dos líneas, porque la idea de creación es la que regula si esto es analógico o es digital. Y te libera, de cierta manera, de esa ideología actual o binaria. Si creer es... es una navegación entre esas líneas. Por cada idea que tiene un producto, hay muchos que son muertos antes de este momento. Sí. Pero... Siempre hay... Porque... Vengo de... 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 Tradiciones musicales que no son muy normales. Y tengo... La calidad de improvisación... Siempre ha estado muy importante para mi. Y lo más... de mis obras son... Se llaman en inglés Open Form... Formas Abiertas. Sí. y se pueden ver entonces esas partituras son como jazz charts son solamente las cuerdas y no se indican los ritmos y es casi lo mismo con la tecnología propia que hay una forma de improvisación adentro de la tecnología este CD player tiene un ritmo pero no puede controlarlo, es una forma de indeterminacy adentro de la máquina hay una forma de improvisación que lo hace y cuando una obra funcione bien para mi es cuando todos esos improvisadores son buenos conjuntos son como un grupo que funcione bien ¿es una respuesta o no? si, lo que apuntaba yo es que el proceso creativo o la manera de formular ese tipo de diálogo en la obra es lo que finalmente te despeja el tema de la esclavitud de la tecnología por decirlo así como que sea una limitante tener tantas posibilidades y en ese sentido por ejemplo toma un elemento que es el tema de la resonancia y en base a ese elemento se genera todo ese otro ese tipo que de repente es como puntualmente es como un estudio de delay por decirlo así y se puede hacer solamente con eso si, creo que eso es mi educación curioso porque estaba un estudiante durante los los 70's en la época de minimalismos si y estudiando con un compositor como es por ejemplo mi profesor es siempre una pregunta de no más 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 pero menor 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 una reducción a los aspectos más axiomáticos si y creo que cuando tengo una tecnología nueva y de vez en cuando es una cosa como un circuito otro momento es una idea para un programa tengo que hacer esta reducción que son los elementos más interesantes adentro por ejemplo con los CD's tenía unos cuatro o cinco obras que son exploraciones de aspectos diferentes de estas existencias sí había otra pregunta Federico quería hacer un comentario esto lo que estamos conversando podría ser un poquito provocativo provocativo en el sentido de ojalá de provocar otra reflexión que tiene que ver un poco con la noción en la relación que podemos tener físicamente actualmente con los instrumentos sean estos instrumentos especializados en la producción de sonido como son instrumentos musicales o instrumentos casi metrinstrumentos como decía recién Nicolás el computador que finalmente puede ser producir sonido puede hacer la obra o puede también hacer otras cosas más en relación con ello en general los diseños de cualquier tipo de instrumento tienen que ver no solamente con sus digamos con enfatizar sus características sonoras acústicas de determinada manera sino que también tienen relación con de qué manera nos relacionamos físicamente con determinadas afugas pero al instrumento ocurre algo que no le pedimos por ejemplo lo que decías tú o sea un desarrollo tecnológico fantástico mecánico de las tecnologías mecánicas fue un piano que podría de alguna manera relacionarse es tan importante como el computador generó digamos una cantidad de obras específicas para piano formas musicales para piano así como ahora se han ido generando cosas más o menos electrónicas pero nadie decía bueno ahora es más fácil componer más o menos mejores obras no se le pide eso como decías tú recién ahí bueno ya que es más fácil ahora la medida es mejor música no tiene que ver con eso pero en general y a donde voy yo esencialmente es a que nos acostumbramos a una cierta efectualidad a una cierta relación física una relación corporal con el instrumento donde existe una cierta identidad más o menos clara entre el gesto físico y el sonido resultante en el caso del computador ocurre que es muy difícil hacer esa relación y siempre está en la tarea por ejemplo cuando hay improvisación y tú le dices al tipo ahí y tú no sabes si el tipo está escribiendo email está navegando en internet o está programando y lo que suena tiene que ver con eso entonces es un primer problema ya que donde una gestualidad no tiene relación con un resultado sonoro y esa gestualidad no está leída desde la gestualidad del computador porque hay una interfase ¿ya? cuerpo máquina que está operando todo el rato esa o esta o esta ahora o después dice yo digamos en el casquito etcétera etcétera y eso nos decimos ah es un físico no es corporal ¿cómo que no es físico? ¿cómo que no es corporal? el problema es que tal vez estamos leyendo esa corporalidad esas áfodas en relación a otras tecnologías ¿verdad? que son bien mecánicas ¿ya? y que son en base a ellas donde hemos construido un montón de aspectos de significación finalmente musical entonces la la provocación en este caso se podría resumir es que a la hora de retomar esa antigua forma de corporalizar la tecnología no lo estamos haciendo desde el pasado en realidad ¿no lo estamos haciendo qué? desde el pasado usted tendría que haber una nueva forma para relacionarse con estas nuevas tecnologías o sea las hay las hay de hecho por ejemplo hay estudios que demuestran que ayer hablábamos de la aplicidad teodonal las áreas del cerebro involucradas en la precisión de este dedo o de estos dedos en las hierbas de los dedos en una cantidad de chicos que están terriblemente relacionados mucho más relacionados que nosotros con las tecnologías TAC se han desarrollado más tal como se habían desarrollado más antes en esa misma área de los violinistas por ejemplo para estos dedos que necesitan también una decisión ¿verdad? entonces ese es el punto finalmente o sea desde donde leyemos ¿leemos? ¿leemos? desde donde leemos esa 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 afro ¿un otro comentario? sí o sea hablando ya en un ámbito como más especulativo de que uno vuelva al cuerpo y es que como lo veo yo los seres humanos sostenemos nuestra vida en el cuerpo por lo tanto somos independientes de él entonces es una actividad que que lo utilicemos y que tendamos a utilizarlo entonces de repente surgen cuestiones de volver al cuerpo ¿cómo vamos a volver al cuerpo? si es lo que nos mantiene vivos si es lo que nos sostiene la vida entonces interactuar con el cuerpo en sí para hacer cualquier actividad humana ya sea música ciencia o lo que sea o lo que sea es lo que deberíamos tender a hacer porque somos un cuerpo o sea no encuentra esa esa tendencia de nosotros los seres humanos a utilizar el cuerpo y a querer ocupar las manos creo que es algo implícito en nosotros desde cierto punto de vista pero ahí supone un alma anterior de tu afirmación que en algún momento nos fuimos porque si quieres volver en algún momento nos fuimos ¿en qué momento? no hay porque diciendo que me fui yo yo pues no nos fuimos digamos no ya lo mismo o sea porque tú estás diciendo hay que volver al cuerpo no no estoy diciendo que hay que volver al cuerpo es la tendencia de utilizarlo porque es lo que somos es lo que quiero yo sí sí justamente lo que pasa es el planteamiento es que hay diferentes digamos hay formas de ocupar el cuerpo que están asociados a ciertas tecnologías por ejemplo en el caso de lo que me estaba hablando de la música y instrumentos etcétera etcétera y finalmente con cada objeto que interactuamos nosotros hacemos corporalmente con cada objeto aunque aunque digamos si uno lo mirara desde una forma de interacción antigua no es lo mismo o pareciera que lo fuera pero el clic es una forma interés corporal por lo menos Sergio tú que has estado trabajando el cuerpo no me has acordado si es un poco para complementar lo que decía Federico yo creo que el hecho de que uno quiera volver al cuerpo en estas tecnologías más análogas tiene relación porque hay una manera de entender la corporalidad desde lo que no se entiende no hay una relación pasada que nos haga un poco entender de primera de una manera mucho más directa la interacción con el computador es decir como todo hacía la mímica de la guitarra yo puedo decir bueno es guitarra bajo, banjo lo que sea pero es un instrumento una forma de traducir que no exista anteriormente entonces yo imagino que falta explorar esas áreas más como de no sé si a volver sino que potenciar esa área de darle un sentido porque es como dice Federico yo veo una mímica en el metro alguien que está así y yo sé ah está escuchando o metal o está escuchando jazz pero no sé qué está haciendo de esta forma en el computador entonces quizás hay que ir más allá y tratar de de asignarle una explicación a esa gestualidad que se ocurre con el computador más que hacer una relación pasada en mi forma de verlo Alfio después me gustaría también que los colegas de Danza de la Universidad de Chile también comentaran sobre el cuerpo Alfio tú me pones sí que bueno pasa dentro de lo que estamos conversando y lo que se conversó ayer hoy en día acá están construyendo dos áreas bastante claras o sea están las áreas de la percepción de la música y está también esto de la del que se dedica más en ventilación así esas cosas más objetivas como dijo el profesor acá esto no es tan científico claro los avances tecnológicos hablando del computador depende de quién los avances han sido súper súper claros no sé ahora con un computador y modelando tú puedes saber no sé exactamente la temperatura que puede haber en no sé años luz de acá no lo sé exactamente todo lo digo eso pero con un cierto record se puede saber las componentes que viene de acuerdo a la análisis de la luz y las máquinas que lo hacen a ver si nos vamos hablar de algunos de ustedes de las percepciones obviamente eso es lo que pensábamos hacia la parte humana o sea la máquina ya no es capaz de es una cuestión demasiado fría demasiado o sea si lo llaman un color demasiado azul la cuestión de nosotros creemos que sea algo más rojo más calio entonces la máquina está eliminada está eliminada en la percepción de las personas y en el sentimiento de las personas y la máquina no va a ser capaz de hacer eso y eso no es como de salvo y dijo natal en el área musical y artística lo que domina y siempre va a dominar es la parte más romántica la parte más de sentimiento del ser humano o sea la máquina es una máquina trija y tú ves lo que haces con ella pero no te va a ser más creativo no te va a hacer sentir mal lo que hablaron de los arduinos ahora en los arduinos la máquina al computador pasa a ser un aparato que va a aportar la información y tú ves como a través de esa interfaz podría por ejemplo captar el movimiento del cuerpo la intención que quiero darle el sentimiento que quiero dar y va a quedar guardado el computador el computador no es más que eso o sea ahora hay un gran avance la interfaz barata para adaptar cualquier cosa desde mi temperatura controlable desde cuando me dijeron algo cuando estoy bailando como estoy excitando con la música y podría algún nadie más científico decir a mí podría hacer esta cuestión y generar no sé controlar las luces o no usted colega trabaja con el cuerpo ya han estado trabajando ellos van a presentar mañana están todos por tenerlos invitados por el hecho pasa al aviso taller va a ser en el museo de arte contemporáneo todavía tenemos un grupo ustedes han estado trabajando con tecnología ustedes son bailarines de formación ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿cómo ven esta transición hacia tener que trabajar con sensores con máquinas? ¿cómo ha sido este transitario? ustedes vienen desde otro lado sí pero nosotros somos bien análogas siempre con el cuerpo claro por un lado sí ha sido todo un proceso de adaptación y claro pensaba en lo que tú decías como sí la máquina sola no lo hace finalmente es una en el diálogo con la máquina pero también hay cosas que supongo yo no entiendo mucho pero que los computadores están posibilitando también ciertas conexiones mucho más rápidas que con lo análogo pienso por ejemplo la danza tecnología que es todo un ámbito y que también siempre ha entrado en conflicto bueno cualquier este cuerpo que está generándose desde el computador un tipo de imagen de cuerpo que no es tan posible no es posible hacerla análoga surge otra cosa pero que surge de ideas que vienen del cuerpo pero que son combinadas por la máquina que aparece otra realidad y eso también es interesante porque eso rebota también en el cuerpo y genera también ideas de realidad de mi cuerpo y ese diálogo a mí me parece sumamente prolífico muy rico la información que me da no sé yo veía unos software que ponían un cuerpo articulado de una manera que el cuerpo no se articula y entonces generaba movimiento de un cuerpo que no es posible en ese punto lo estás tratando es súper importante porque ahí entra la no naturalidad que pasa con el audio cuando un audio es demasiado limpio demasiado todo que no tiene nada de extorsión por lo menos a mí que yo soy también el fin o banano no me gusta esa limpieza que persigue cierto tipo de personas porque imagínate lo mismo que está en ese juego que en el momento que a ustedes las van a reemplazar por holografías de una persona bailando va a faltar eso que ellos quieren representar de un color azul y un color rojo va a faltar esa cosa real o sea no todo avance tecnológico bueno el hombre a través de su historia siempre como que avanza pasadas como que avance en un área y como que cachas y pues se devuelve porque fue demasiado y después va hacia otra área y también pasamos y vuelve y yo creo que hizo algo que puede pasar cuando entramos al dominio de todo lo que es digital en que creeron que dijeron vamos a con esto ya se solucionan todos los problemas y ahora era digital no siempre vamos a volver como dijo Nathan bueno no volver necesariamente porque nunca se ha ido pero nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos como dije tu macho es demasiado esto volvemos un poco detrás pero la referencia igual sigue siendo el cuerpo sí por completo pero te posito o sea no sé si es como te gusta o no te gusta es como se dio esa posibilidad y aparece otra cosa sí y eso es otra realidad es una realidad también es una nueva realidad y que puede ser claro puede ser aceptada por muchos porque simplemente porque es un avance tecnológico y porque la dice porque mucha gente no se critica su avance porque está y hay personas más críticas y dicen no está en ese sentido la teoría por ejemplo con respecto a eso aparece el tema de los apocalípticos y los integrados que es una manera de enfocar el tema de la relación que se establece como a nivel de persona con los avances tecnológicos en realidad igual hay como una externalización de las máquinas como que pensar que la máquina es algo externo a la persona también es como de alguna manera puede ser ilógico porque es una proyección del mismo hombre o sea que esté en este formato significa que está tratando de sintetizar ciertas cosas que ha entendido desde su comprensión del mismo cuerpo el hecho de que uno pueda tener el computador como una herramienta de trabajo y que te articule ciertas conexiones en una significa que de alguna manera se ha entendido cómo funcionan tus conexiones y a través de esta herramienta también puede tener otras conexiones eso sería como un pensamiento más integrado el que dices tú como no todos los avances tecnológicos son buenos es como un poco más apocalíptico es como creer que si se avanza de esa manera se deshumanizaría las cosas pero siempre han sido iguales o sea igual es como un tema de cuál es la postura con respecto a la tecnología si uno la ve como una proyección de la misma manera claro si tú tienes conciencia de lo que es ser humano vas a hacer desarrollo tecnológico consciente pero si lo ves como desde otra perspectiva van a ser irracionales igual es como o sea eso se ve en muchos otros procesos genéticos Claudio ¿tú querías decir algo y después el camino? si el dualismo el dualismo de máquina de cuerpo naturaleza no naturaleza por lo menos en la filosofía y en la ciencia está como superado hace mucho rato o sea yo creo que la discusión acerca del humanismo con la carta de Heide acerca del humanismo eso es de antes de mediados del siglo XX o sea lo que se propone ahora es un post-humanismo el tema es que somos híbridos hace un montón de tiempo tan así que si gracias a los antibióticos estamos vivos como con hielo y estamos tomando antibióticos hace un montón de tiempo y nadie hubiese estado de acuerdo en decirlo porque hay un dualismo que hay que respetar o sea la hibridación de instalada en el ser humano hace muchísimo tiempo empezando a entender tratando de de integrar un poquito las inquietudes que se han manifestado en esta última parte a mí me gustaría como solicitar cuál es la visión o tal vez la audición cultura que tiene quienes trabajan más que se creen en este campo y como que se esperaría de de esas futuras interacciones de diferentes que haceres humanos que vienen de diferentes disciplinas diferentes campos que esperaríamos para un mañana inmediato que es lo que en relación al tema de la tecnología creo que concurren varias cuestiones yo me preocuparía a los tres ejes que propuso el seminario la tecnología la creatividad y el sonido el sonido una buena buena pregunta ¿cómo ven ustedes el desarrollo? ¿cómo se proyecta el tema de la creatividad con la tecnología? ¿ustedes profesores? ¿investigadores? ¿listas? yo no me voy a arrojar ninguna apuesta de tratar de responder esa pregunta que es bastante compleja pero quizás una pequeña reflexión con respecto a lo que se está conversando a mí me encantaría yo la verdad es que no he hecho la investigación que si alguien tiene alguna referencia sería interesante saber yo no sé qué tipo de respuesta produjo siguiendo lo que comentaba Federico cuando apareció el piano en el escenario yo no sé qué tipo de comprensión existía en el público que estaba sentado en el otro extremo del teatro y que no veía las manos del pianista yo solamente escuchaba los sonidos yo no sé cuánto entendía de lo que estaba pasando ahí detrás de esa persona que primera vez se puso a ese instrumento yo no sé qué similitud tiene por ejemplo con ver a alguien que era un largo hoy en día sería interesante saber un poco qué tipo de reflexión ahora también el piano no apareció de la nada también tenía toda una revisión anterior pero creo que tiene algo que ver con lo mecánico que hablas de ahí para nosotros lo natural tiene que ver con cómo funciona el mundo real cómo funciona que objetos más pesados producen objetos producen sonidos graves que nos gusta mover tiene toda una fisicalidad que está alrededor de nosotros y justamente la era digital las nuevas tecnologías nos separa de ese paradigma y nos hace preguntar cómo interactuamos con eso cómo interactuamos con eso es una pregunta que obviamente se ha colado en mi trabajo y el ejemplo que me ha tocado que me ha tocado colaborar con bailarines durante el último año y medio de trabajo que fue este trabajo con Emo Veres también te hace cuestionar ok una cosa en nuestro bailarino también como desde la música las primeras relaciones que teníamos con los bailarines era tratar de transformarlo en un instrumento musical decir ok pues voy a reincluso brazo derecho altura brazo izquierdo dinámica volumen y darse cuenta de que por lo menos el trabajo de otra disciplina no tiene esa misma mirada y tiene otra aproximación hacia ese movimiento hacia la expresividad artística y la pregunta es ¿cuál es? ¿qué es lo que surge como de ese diálogo de esa confrontación? y se produce un lenguaje que a mi parecer es relativamente nuevo que no es ni la máquina tradicional ni tampoco tratar de forzar esas metáforas mecánicas en intérprete tampoco es completamente abstracto pero se van formando como estos nuevos dibujos que a veces tienen dificultades de poder ser leídos de alguna manera por el espectador que no sé si es que eso es simplemente por lo novedoso y que con el tiempo quizás nos vayan acostumbrando a ir entendiendo esas nuevas formas de interactuar o de repente simplemente hay que prevenzar ese diseño de las interacciones para que se vuelvan más fáciles de leer o de interactuar pero para mi es justamente como el desafío es es como ir creando esos nuevos códigos de interacción y de como ir creando ese camino donde nos estamos conectando a la máquina de una manera quizás natural pero no necesariamente que responda a las mismas leyes del mundo como físico yo creo que hablé demasiado un comentario bien chiquitito como por horario como tú decías si yo te recuerdo un tal de Cage donde aparece con Canningham un coreógrafo norteamericano ¿perdónde? Canningham un coreógrafo norteamericano sí, sí, sí entonces está Cage con un cactus y una pluma y un micrófono eso es importante porque lo identifica pasándolo muy suavemente hasta el lugar donde dejamos y por otro lado está Cage perdón Canningham adelante no hay ningún acuerdo previo entre ambos salvo vamos a estar los dos en este momento entonces en ese momento quienes están fuera de esos dos lugares bien es decir quienes nosotros llevamos los pecadores puede asumir dos cosas o varias pero una decir bueno hay que simpáticos se pusieron de acuerdo y esta gestualidad de sonido tiene relación con esta gestualidad física temporal o puede decir bueno vengo completamente dispuesto a que se yo a que efectivamente ambos están haciendo cualquier cosa digamos y no hay un acuerdo previo que permita estructurar eso pero sin embargo yo le encuentro sentido sin embargo más allá y ahí poco tiene que ver así como ¿cómo hacemos para que esta gestualidad se relacione con este resultado? ¿cómo generamos una estructura que permita que esto sea convertido? y cerrando así ayer nos dijimos en alguna parte esta famosa frase de Bello que decía bueno música es todo aquello escucho por la instrucción te escuchas música entonces hay toda una parte de ahí que tiene que ver con quien observa el observador que por necesidad digamos le da sentido para la cosa porque no podemos vivir sin sentido inclusive eso que no tiene o podría aparentemente no tener un sentido acordado anteriormente creo que lo que dice usted igual tiene que ver por ejemplo cuando uno va a ver una película al cine está dispuesto a mirar la imagen y o sea pensar que todo lo que lo muestra es la realidad como de ese mundo entonces uno se deleita y dice ah también no me gustó no me gustó pero con la música igual pasa algo como parecido con la máquina por ejemplo no sé si yo tengo una idea de hacer una canción pero no sé sé tocar dos instrumentos y necesito cinco igual me enamoraría mucho en conseguir cinco personas que se tocaran lo que yo quiero que toquen entonces a lo mejor puedo grabar las cosas por separado y ocupar la máquina para ir guardando esa información y después reproducirla todas juntas y hacer más o menos lo que yo quería creo que para eso puede servir de la tecnología pero de repente nos limita porque no sé si uno está con un computador y un software de música o va a ser no sé sonido electrónico de repente el sonido que uno imagina no lo va a poder conseguir con las cosas que tiene el computador y no va a poder nunca hacer lo que uno realmente quiere entonces ahí creo que es interesante ocupar otras cosas ya sea en electrónica o de la naturaleza para producir esos sonidos que después se podrían grabar y presentar mi percepción es que no estamos tan lejos estamos cada vez más cerca de lograr que la máquina sea creativa como lo entendemos a los seres humanos de hecho hay software que hace muchos años este software de David Cope es como en los 90 que compone aprende a componer como bajo u otro como el doy lo radica marpi funciona eso existe hace mucho tiempo y tecnología que permita que que la forma una de las cosas que yo uso de computadores es lo que se llama asistencia computer assisted composition composición asistida por computador donde uno le da introducción al computador para que genere material básico que después recompone la partitura o el audio lo que sea y yo creo que estamos cada vez más cerca de software que uno les dice cosas básicas como uno piensa y hace así y va a aparecer todo igual como uno lo haría no distinto como uno lo haría entonces me cuestionan yo diría que sos creativo no tengo ningún problema en asumir que las máquinas van a ser mejores que nosotros en cosas preceptuales claro van a escuchar mejor van a oír mejor y van a ser más creativas quizás que lo que nosotros mismos somos yo no veo ninguna restricción para que eso suceda necesitamos más capacidad de procesamiento buen entrenamiento claro en las máquinas y eso es todo es muy distinto solo para cerrar esto de esta idea de que de que a lo mejor la máquina no tanto nos limita como decías tú sino que en realidad es una forma de llevar más al potencial del ser humano porque yo creo que estamos cerca de lograr que una máquina genere directamente el sonido que tú imaginaste va a ser mucho más simple hacerlo como una máquina que hacerlo con el instrumento musical tenemos que ir cerrando una cuestión sería pensar como algo así como en un nuevo término como creatividad artificial como antes se trascendió del sentido de la inteligencia la inteligencia artificial por ahí por ahí si la verdad bueno más que el término el quehacer si si o sea básicamente lo que implica es que hay que un poco redefinir que este tema por creatividad va a ser pero yo creo que si yo creo que claramente vamos a decir o sea hoy día los computadores reconocen emociones los computadores pueden interactuar con un humano hay robots tan realistas que uno no se da cuenta que no son robots humanos hay ciertas interacciones concretas específicas no va a ser todo tipo de cosas pero y de a poco uno observa lo que ha pasado un tipo de años y lo que se ha logrado también es impresionante en el respecto bueno esto va a seguir así yo no veo que va a parar hace el 20 luego me gustaría comentar algo con respecto a la creatividad y como lo entiendo yo o sea es cierto que la creatividad responde a a una necesidad de expresar vivencias que uno tenía o sea el artista genera una obra o crea algo dependiendo desde su experiencia ¿ya? y desde ese punto de vista si la creatividad corresponde a eso a la máquina tendríamos que proporcionarle experiencia si es que entendemos la creatividad desde ese punto de vista y por otro lado es una mejor idea si pero solo para conseguir las máquinas pueden adquirir experiencia de hecho lo que dice es decirle dale la experiencia que alguien como va la máquina aprendió la experiencia pero también botón y quiere una nueva composición ¿por qué digo que eso es creativo? porque esa composición se la pasaba a un psicólogo experto en baja y no se da cuenta que no es forzada porque no está catalogada pero en términos objetivos sí perfectamente te he hecho eso pero volviendo para ir a y terminar a lo que ya ya la máquina podemos ingresar la información y darle a conocer muchas cosas ¿ya? incluso podemos describirle qué son las emociones pero el hecho de nosotros todos los que estamos acá tener la experiencia de tener una emoción ya sea negativa positiva de la felicidad de que es triste o una depresión esa experiencia y esa sensibilidad que te permite llevar a expresarla en arte creo que todavía aún estamos muy lejos de poder hacer que el computador diga con la máquina diga ¿sabes qué? concéntrate en la resistencia de 30 kilos que tienes integrada en el discólogo y trata de sentir que es lo que sientes que esa resistencia es de ahí creo que aún estamos muy lejos de que las máquinas puedan hacer esto para poder comparar lo que hace con nosotros los seres humanos en el ámbito del arte con lo que puede llegar a ser una máquina en el ámbito del arte yo pienso que no estamos lejos nos dijo que esto va a pasar mañana pero estamos estamos bien o sea tú crees que la máquina va a ser capaz de no hablarse de un poco todavía que sí para poder descubrir que es un error y no hacer eso no sé lo que pasa es que lo que dice esto ni se trata de la gente en el estado de la ciudad si yo creo chachos vamos ya a terminar acá quiero agradecer a todos los colegas que vinieron de las distintas universidades todos los que asistieron de estudiantes colegas personas de fuera de la universidad ha sido un excelente espacio creo que los objetivos de este evento se han construido con Crece me encanta escuchar esta conversación escuchar esta discusión creo que este espacio ha sido muy bueno para poder sentir y conocer lo que pasa de distintas personas voy a pasar un par de avisos básicamente en relación al festival Relincha y como saben hay distintas actividades relacionadas con este simposio que se van a llevar a cabo el festival Relincha se desarrolla en el MAC como ustedes saben hay hoy día en la tarde una instalación que continúa en el Museo Felipe de Steve Reich Pendulum Music de Pia Sommer después de 4 y media a 7 y media hay una muestra de películas en los cenajes de música experimental después tenemos un concierto que estamos organizando nosotros a las 7 de la tarde con una curatoría de Federico Schumacher participación también de Rodrigo Cades son obras de música electroacústica que ha elegido Federico como un sistema multicanal en la sala viva del Museo Antopológico después a las 8 hay un concierto Juli Bousset de Francia con Jaime Hernández a las 9 en José Urqueta de Chile Oboi y a las 10 de la noche se cierra con una obra de Camil Vergara con Matías Mardones trompeta y percusiones mañana sábado a las 10 de la mañana vamos a partir en el MAC con un taller de los colegas de la Universidad de Chile con el proyecto de Móvere donde van a entrar muchas de las cosas que hablamos hoy día y ayer hay todavía cupos para aquellos interesados tienen que solo ir no es necesario que me escriban ni nada va a ser en el museo mismo a las 11 va a ser el taller de Nicolás que va a ser en el museo histórico a las 4 y media va a continuar esta instalación siguen las películas a las 7 de la tarde y a las 7 de la tarde de mañana tenemos un mini concierto que estamos organizando con un concurso que hicimos de obras de paisaje sonoro hicimos un llamado internacional recibimos 42 obras con grabaciones con sonidos de distintos lugares del mundo y con estudiantes académicos de acá y de otros lados elegimos 5 obras que vamos a presentar mañana a las 7 de la tarde en el Museo Antropológico finalmente a las 8 hay un concierto Cristian Alvear con Santiago Astaguruaga y Udini Cortina de México y Rolando Hernández de México a las 9 Cristian Delon de Chile Marcelo Mayra de Chile electrónica y a las 10 de la noche cierra el festival aquí el maestro Línguez Coli muchas gracias